Vamos a saludarlo a Eduardo. Eduardo Sartelli, gracias por atendernos. Jorgelina Regente y Santiago Montorfa nos los saludan. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Bueno, Eduardo, siempre está esta discusión de la fuga de cerebros y a veces se politiza innecesariamente si fue más en una época o menos, pero lo cierto es que el fenómeno existe, ¿no?, en Argentina. El fenómeno existe y es paralelo a la evolución de la Argentina. Es decir, hasta por lo menos 1950 la Argentina atrae. ¿Qué atrae? Todo. Atrae trabajo no calificado, atrae trabajo calificado, atrae intelectuales, atrae técnicos, atrae... Todo lo que tenga interés en desarrollarse tiene acá un espacio. A partir de 1950 la Argentina, en 1950 estoy diciendo más o menos mitad del siglo XX, la Argentina expulsa y expulsa todo. Expulsa gente que no tiene ninguna calificación, gente que tiene mucha calificación, científicos, técnicos, personal doméstico, expulsa población. Ya hay más de 3 millones de argentinos en el extranjero, de los cuales 2 millones se emigraron y 1 millón son los hijos que ya han nacido afuera. Lo que significa que todo esto que llaman, o se llaman fuga de cerebro, es la parte, es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más general que es el proceso por el cual un país empieza a descomponerse en forma cada vez más acelerada. Eduardo, y en este proceso, ¿cuáles son los factores que intervienen, digamos, para que los profesionales se gradúen y busquen alternativas en el exterior? ¿Es porque tienen problemas para insertarse en nuestro país o porque los incentivos que los encuentran en otro lado? O sea, ¿por dónde pasa? Y mirá, en la Argentina se da un fenómeno extraño, muy complejo, y al mismo tiempo en el cual está todo mal, digamos. En estos días salió una serie de datos estadísticos acerca del ingreso a las carreras universitarias. Una de las que siempre está en punta es medicina, con un gran incremento en los ingresos. Entonces, eso tiene que ver con una larga aspiración histórica, centenaria, de lo que suele llamarse la clase media argentina. Recuerden eso de mijo el doctor. Sí, sí, sí. Es decir, yo llego acá y hago fortuna. Eso más o menos funcionó hasta 1910, 1920. A eso se le llamó culturalmente fare la América. Claro. Hacer la América. El inmigrante que llegaba con las manos vacías y construía un imperio. A partir de 1920 las cosas empiezan a poder ser difíciles, y ya eso, 1910, 1910, eso no es tan común, pero sí está la idea de que si no podemos ascender individualmente, ascendemos generacionalmente. Yo no, pero yo voy a trabajar y mi hijo va a estudiar. Son las letras de tango en la cual la modista se muere de tuberculosa de tanto trabajar, pero su hijo estudia. ¿Para qué? Para tener la chapa en la puerta. Y eso te está hablando de un país pujante, de un país donde la gente quiere vivir, de un país donde mañana va a estar mejor. En cambio, a partir de mitad del siglo XX, las cosas son al revés. Mañana va a estar peor. Entonces, ¿quién se va a querer quedar? ¿Quién va a querer hacer el enorme esfuerzo, en el caso de alguien que hace una carrera universitaria, que eso significa para que después te paguen el sueldo de un maestro conurbano bonaerense, el sueldo de un médico de un hospital de cualquier lugar del país? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer semejante esfuerzo? Entonces, es lógico, vos te vas a cualquiera de esos países que tienen una íntima vinculación con la Argentina, Italia, España, Israel, y por lo que ganás ahí un mes, vivís acá dos años. No hay mucho para elegir. Y no se le puede exigir patriotismo a gente que... De esa manera... Ahora, paralelamente tenés otro fenómeno, que es que la universidad argentina es muy prestigiosa. No es, digamos, la Universidad de Buenos Aires, no porque sea mi universidad, pero ya que estamos, ya que si no lo elogiamos nosotros, ¿quién? Tal cual. Pero la Universidad de Buenos Aires ha salido varias veces en los últimos años como la mejor universidad del mundo de la castellana. Y eso explica que haya, todos los años, ya suman casi 7.000 brasileños que vienen a estudiar medicina en la Argentina. Entonces, vos tenés el fenómeno extraño según el cual vos producís médicos para el mundo y para los vecinos. Y está la universidad llena de peruanos, de colombianos, de brasileños, lo cual no está mal. Sobre todo, no está mal si fuera recíproco, ¿no? Porque vos vas al extranjero, vas a estos países y no tienen con nosotros el trato que nosotros tenemos con ellos. Pero eso es otra discusión. Sí. Está claro que, como decía un brasileño entrevistado en un reportaje, para pagar la universidad y la carrera de medicina un mes en Brasil equivale a vivir un año en la Argentina. Entonces, la Argentina tiene una potencia universitaria notable, produce técnicos notables y las expulsa. Eduardo, ¿qué pasa con los nuevos trabajos que van apareciendo? Se habla de que los trabajos tradicionales, no el caso de la medicina, por supuesto, pero muchos trabajos tradicionales van a ir desapareciendo a raíz de la automatización. Se va a necesitar nuevos conocimientos, como el de la programación, claramente que está en auge ahora. Y bueno, muchos jóvenes dicen, ¿para qué voy a meterme en una carrera tradicional de 5 o 6 años y puedo involucrarme en el mercado laboral mucho más rápido, y bien pago, incluso? Sí. De todas maneras, las ingenierías, sobre todo el tema de la ingeniería en computación, y ese tipo de ramas que tienen mucho futuro por delante, acá y en el mundo, tienen diferentes niveles y exigen en general un alto nivel de compromiso educativo. O sea, no es que vas... No es que el curso va a reemplazar a la carrera de ingeniería. No, no, no. Lo que sucede es que el problema con esas carreras para la Argentina es que siguen siendo carreras como la de medicina altamente internacionalizables. Entonces, lo que es producir, lo perdés. Claro, sí. En la década del 70, por ejemplo, el tema del brain drain, la fuga de cerebros, era un fenómeno que estaba asociada sobre todo a cosas que la Argentina otra vez tiene una enorme capacidad, tiene una enorme posibilidad de desarrollo como la tecnología nuclear y en la Argentina tenés tres plantas nucleares. Y la Argentina tiene, siendo un país nuclear desde hace muchísimos años, mucho antes que muchos otros países, siendo uno de los pocos países que exporta centrales nucleares y cosas por el estilo, y que tienen desarrollo propio, que tienen una larga tradición, y que tienen un alto prestigio en ese campo, la Argentina prácticamente ¿para qué los usa? Para nada. Países como Francia dependen casi del 50, 60, 70% de la energía nuclear. La Argentina está por debajo del promedio de los países que tienen energía nuclear. Entonces, ¿para qué crees ingenieros nucleares? Bueno, evidentemente hay algo en la sociedad argentina que se resiste a ser degradada, pero es evidente que hay fuerzas que trabajan por esa degradación. Y entonces se produce este fenómeno. Y ese fenómeno se produce con más energía todavía en aquellas ciencias o áreas del trabajo, de la técnica, que son internacionalizables. Entonces, ¿no te extrañe que estemos produciendo ingenios de la computación para empresas multinacionales en cualquier lugar del mundo o menos acá? Eso lleva a replantear qué tipo de país tenemos, cuáles son sus bases problemáticas y qué vamos a hacer para superarlo, porque es evidente que uno puede decir hay una fuga del cerebro, pero eso es la punta del aire en un proceso de mucho más largo plazo y que abarca a todo el país. Suena mucho más escandaloso por ciertos prejuicios, pero el hecho de que los bisnietos de los fundadores del país estén yendo, incluso aunque no tengan ninguna capacitación técnica particular, es un drama. Yo soy descendiente de italianos por parte de mis padres, de mi padre, por parte de mi madre, descendiente de españoles. Mi bisabuelo llegó a la Argentina en 1890. Bueno, mis tres hijos tienen doble ciudadanía, una italiana y dos españoles, porque en algún momento tal vez tengan que optar por irse. Y entonces la pregunta es ¿qué tipo de países que estamos viviendo en el cual estamos viendo cómo se degrada la existencia y no hacemos nada para eso? ¿Y qué pasa con las carreras sociales, con las ciencias sociales? Bueno, ahí en las ciencias sociales pasa otra vez lo mismo, ¿no? Ahí hay un proceso de internacionalización también importante. Las carreras sociales en general siempre están muy bien rankeadas, carreras como sociología, antropología, historia, letras, siempre aparecen entre los primeros 50 lugares del ranking mundial, cosas por el estilo. hay una tendencia si vos querés al descrédito de esas carreras y tiene que ver con varias cosas. Una, si vos querés más general, hay una desvalorización de esas carreras en la medida en que se produce mucho material humano que tiene un destino inferior al que, para el cual fue preparado. lo que quiero decir con esto. Vos fuiste a la Universidad de Buenos Aires, podés dar clases en la Sorbona de París, podés dar clases en cualquier lugar del mundo, pero tu vida laboral va a transcurrir en algún colegio de conurbano. Sí, o con cuatro trabajos a la vez. Claro, bueno, lógico, como es un docente, esto no es un desmedro de los colegios de conurbano, nada por el estilo, de hecho, si hay algo extraño que se produce por esto es que los profesores ahora son mucho más preparados que hace unos cuantos años. Claro, porque proviene de un nivel muy alto, pero la pregunta es ¿cuál es el sentido de preparar técnico de tan grado de nivel de capacitación para una tarea que no requiere eso? O en todo caso requiere mucha capacitación en otro sentido, por ejemplo, el sentido pedagógico. Porque saber historia es una cosa, saber enseñar historia a un chico de primaria es otra. Sí, 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 sí. Entonces, ahí tenés una serie de problemas. Hay una desvalorización de la carrera en la medida en que un historiador es un investigador se ha perdido, un historiador hoy es un profesor de historia. Y eso tiene que ver con su degradación salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después también hay un proceso de degradación que tiene que ver con el propio proceso de estas disciplinas y con algunas tendencias en boga en la Argentina actual. Yo soy historiador, así que no tengo ningún problema en decirlo, pero varias de estas carreras se han transformado en el receptáculo de, para decirlo rápido en criollo, del chamullo. Es decir, de una pérdida de seriedad académica que tiene que ver con el avance del posmodernismo, con el avance de la teoría queer, de la política de identidad, según la cual se relativiza el concepto de verdad, cada uno puede decir lo que se le da la gana y todo es cuestión de votar. Y lamentablemente la ciencia no es una cuestión de votar. Se vota en la vida política, pero la ciencia es una cuestión de verdad mentira. Y entonces se pierde el sentido de disciplina, se pierde la rigurosidad y entonces llega un momento que la gente piensa bueno, quisiera tocar algo real, no algo que sea simplemente hablemos. y eso lamentablemente está muy extendido en las ciencias sociales, no solo en la Argentina, pero en la Argentina es lamentablemente, digamos, sobre todo de la ciudad del kirchnerismo al poder, es una peste, es una peste que hace que las carreras se desvaloricen. La idea de que todo es social y todo es político y por lo tanto no hay verdad y todo depende de este parado y eso no solamente no es cierto sino que para eso no hagamos historia. uno puede decir lo que se le da la gana. Hagamos arte sería. Y claro, para mí San Martín incluso los arte, para mí no. Claro, verdad mentira todo el tiempo. Claro, digamos, como en toda ciencia, en las ciencias sociales hay temas controversiales, temas que no están suficientemente estudiados, temas que demandan más pruebas, temas que hay que estudiar más, pero no es una cuestión de elección, no es una cuestión de... Entonces cuando vos ves que hasta la biología misma es puesta en la picota y hasta la biología misma es puesta al nivel del tarot, ¿no? Y bueno, hay un problema ahí y yo creo que hay un rechazo grande de una parte sobre la parte sobre la parte más joven de la población que va a las escuelas que está cansado un poco de eso y que dice, bueno, quiero tocar algo que sea más serio. Yo tengo mi hijo más chico que tiene 12 años. Obviamente yo no quiero que sea historiador porque ya para eso hay uno en la familia y alguien tiene que trabajar, ¿no? Tiene que mantener al resto porque con el sueldo de un historiador mucho no se hace. Pero yo lo veo ahí razonar, pensar, y está haciendo el ingreso a la escuela de agronomía y está pensando con otra cabeza. Claro, algo más tangible, ¿no? Y es entusiasmo con eso. Pero además no solamente más tangible, sino más razonable, menos irracional. Claro, que responda a algún criterio de verdad, digamos. Claro, porque si no, entonces, bueno, yo me siento ahí y digo, cualquier cosa está todo bien. Y eso se nota incluso en el ámbito educativo, sobre todo para profesores viejos como yo, yo tengo 59 años y se hace cada vez más difícil trabajar en el aula en la universidad, fuera de la universidad no tanto, pero en la universidad se hace muy difícil trabajar porque, digamos, hemos perdido el sentido de realidad. Cuando un alumno te pregunta, pero vos usaste el concepto de verdad y a vos te parece que la realidad existe y bueno, llegamos a ese punto, bueno. Claro, o todos ahí a Pedro Goyena a la facultad de filosofía en todo caso. Claro, pero digamos, con ese razonamiento yo me voy a autopercibir millonario y ya no trabajo más. Claro. Que va tan sencillo. Voy al cajero y autopercibo que el cajero me tiene que dar plata y bueno. Y no, bueno, hay un desprestigio por ese lado que lleva a muchos chicos saludablemente a ver otras cosas, lo cual es triste porque la ciencia y la sociedad tienen mucho para aportar al destino de un país. Entender por qué se producen ciertos fenómenos, ciertos procesos, entenderlos científicamente y es muy importante. Un país que no entiende por qué le pasan las cosas que le pasan tiene problemas y una de las cosas importantes de la Argentina es que no entiende lo que le pasa. Nosotros tuvimos una presidenta que, digamos, la valoremos personalmente o políticamente como querramos, eso que cada uno elija como la valora, llegó a decir que la soja era un yuyo. Sí, recuerdo. Bueno, cuando vos decís que la soja es un yuyo y no entendés cómo funciona el país y entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, porque en la Argentina el 90% de la población vive en la ciudad, no vive en el campo, no tiene idea de lo que se hace en el campo porque vive otra cosa y entonces la Argentina es un país agro y su población lo desconoce. En la Argentina vivimos todos pendientes de dos cosas, la soja y el dólar. Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias, un abrazo grande. Eduardo. Gracias, buenas noches.